¡Ah! ¡Estaba acá! ¡ さ DP! ¡Cambio! ¡Ah,ía viene, communities! ¡¿Cub tot? ¡Cub hat! ¡Acā Pao! ¡Bien, Brenner! Aplausos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a la lateral! ¡Ya está su bestia! ¡Bien! ¡Al lado! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Agulera! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 ¡Sugo, subo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, nos brazo! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ponte. Ponte. ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 Gracias. 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 Mira las caras tambien. Cambio marca, cambio marca. ¡Brazo arriba! ¡Brazo arriba! ¡Dale! ¡Dale! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¿Todo ya pasó? ¡Gracias! ¡Ese! ¡Vivote conmigo acá! ¡Van viva! ¡Van viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Ya! ¡El doble! ¡Vamos, baja! ¡El doble! ¡El doble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El doble! ¡El doble! ¡Una sale! ¡El doble! ¡El doble! ¡Con 24 horas! Gracias. ¡Vamos! ¡Hurray! ¡Buenísimo! Voy, voy para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos, Zulga! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahora, Zulga! ¡Ahora, Zulga! ¡Ahora, Zulga!